Caminando al azar por los caminos, por los muchos caminos distintos de la vida, voy tirando palabras desnudas en el viento, como quien va tirando, distraído, semillas de naranja sobre el agua de un río. Son palabras dispersas, acaso sin sentido, palabras misteriosas que afluyen a mi boca, cuyo origen ignoro. Algunas veces pienso que es otro quien las pone sobre mis propios labios, para que yo las diga, y yo las digo, pero tan displicente como quien va tirando, distraído, semillas de naranja sobre el agua de un río. La multitud que pasa me mira y se sonríe, y yo también sonrío, pero sé lo que piensa. En cambio ella no sabe que yo estoy construyendo, con esas simples voces salidas de mis labios, la estatua de mí mismo sobre el tiempo. La multitud de la tierra